En sus ángeles, con la culpa será de los libres, con los niños contra la obresión, con la culpa será de los libres, con el asilo contra la obresión, con la culpa será de los libres, con el asilo contra la obresión, con el asilo contra la obresión. En sus ángeles, con la culpa será de los libres, con la culpa será de los libres, con el asilo contra la obresión, con la culpa será de los libres, con la culpa será de los libres, con el asilo contra la obresión, con el asilo contra la obresión, con la culpa será de los libres,